Las playas de Centroamérica volvieron a llenarse de turistas extranjeros en 2022, luego de dos años de ausencia por la pandemia del coronavirus. El alemán Simon Dauché dice que junto a su familia viajará por varios países de la región en busca de recreación. Bueno, vamos a pasar como cinco semanas aquí para aprender un poco más el español, visitar muchos lugares muy interesantes. Entonces creo que vamos a bucear en el Mar Caribe. En los primeros meses del año, la mayoría de los países centroamericanos relajaron medidas sanitarias como la exigencia de pruebas negativas COVID-19 y los seguros médicos. Necesitamos traer la mascarilla, la tapabocas, pero si puedes ir al restaurante, puedes ir al par, a la playa. Los países del Istmo están optimistas para el año 2022, a pesar de que solo han recuperado un poco más del 50% del ingreso de turistas que tenían antes de la pandemia, según un reciente estudio de la Organización Mundial del Turismo. Luego de dos años de pandemia, 2022 repunta o todas las previsiones económicas indican que va a ser un año de recuperación. Uno de los esfuerzos del Consejo Centroamericano de Turismo es ofrecer a turistas de Estados Unidos y Europa paquetes multidestinos, los cuales podrían dinamizar la economía de la región. Donaldo Hernández, Voce América.